Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas Muchas cosas que conversar, nos decía usted en el programa anterior que usted había sido presidente de la Junta de Protección a nivel aquí de Pérez Celedón Cuéntenos por qué tenemos que llegar a su paso como ejecutivo municipal y algunas cositas que se me quedaron a mí por preguntarle ¿Está bien? Entonces fue presidente de la Junta de Protección Yo fui presidente de la Junta, cantonal, a nivel cantonal A nivel cantonal, sí Sí, claro, de León, no nacional Sí, sí, correcto ¿Cuál fue su labor ahí? ¿Cómo la vio? ¿En el hospital? Sí La vimos Porque yo soy de los que, yo no soy Es un equipo Trabajamos como equipo Sí, correcto Y entonces cuando nosotros pensábamos que había que hacer un pabellón El primer pabellón, el primer pabellón, porque eso era pura madera todo, verdad El primer hospital que había era pura, todo era de madera El primer pabellón Hospital San Isidro El hospital viejo, sí Sí, correcto Sí, arriba Cuando se hizo el primer pabellón, ese lo regaló al COA Ese lo hizo al COA, verdad Y nosotros los damas, ellos lo hicieron totalmente el primer pabellón, verdad Pero ahí nos dio la oportunidad Para que una vez que nos dieron eso Quisimos hacer otros, verdad Entonces en esa junta, en esa junta estaba, la formábamos Bueno, el burro adelante para que no se espante Pero ya como ex presidente tengo que ponerme, verdad Como presidente tengo que ponerme, bueno Estaba, como presidente estaba este servidor Como secretario Secretario estaba Doña Miriam Rodríguez Y también estaba Don Eduardo Escribel En la junta Estaba Don Eduardo Escribel Estaba Don José Ángel Castro Don José Ángel Castro Profesor José Ángel Castro Estaba Cristóbal Picado Estaba Cristóbal Picado Esos éramos los que formábamos Y como director Director Del hospital médico De parte médica Estaba Don Jorge Ramírez Perú Es ese Y como administrador Administrador Porque una cosa de la junta Estaba Don Danubio Bebolla Bebolla, sí Esos éramos los que Y después en la farmacia Estaba Tomás Araya Esos éramos los que formábamos el grupo ¿Verdad? Pero la junta directiva Ya no tenía que ver nada El administrador Ni nosotros Estuvimos trabajando Hicimos un segundo Un segundo Pabellón Y Al reunirnos Dijo Bueno aquí hay que ver ¿Qué hacemos? Entonces decía Don Eduardo Escribel Hay que hacer una campaña Que hay que Que nos regalen Y que la gente Coopere Entonces hicimos la campaña De ganado Dice Bueno Para eso Yo voy a poner el primer El primer El novillo Lo pongo yo 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 El novillo Entonces Entonces Muy bien Y Don Jorge Don Jorge Ramírez Beirut Yo también Pongo el otro Ya teníamos dos Bien Yo también tenía Un poquito de ganadito En Salitre En Salitre En Buenos Aires Que tenía Y está bien Yo pongo el otro Ya cuando salíamos de ahí Ya salíamos Con un cuartel O cuatro Nuevos hijos ¿Verdad? Y entonces Comenzamos a hacer A visitar los pueblos Y así Estuvimos Recogíamos Hacíamos ganado Y hacíamos Y ya fijábamos Un día de Un día de un baile Popular Para hacer El pabellón Recuerdo que Hicimos un baile Que Cerramos la calle De frente al hospital Al teatro Paulina Que estaba arriba Entonces cerramos arriba En la esquina Del parque En aquel entonces Era la plaza De un parque En la esquina Se lo cerramos ahí Hasta la esquina de abajo Todo ese era Un salón de baile Un salón de baile Y no estaba Ni las Valdas Ni el asfaltado Este Era puro Puro piedro Así Era el salón de baile Y ahí Mira qué bonito Y ahí recogimos Así hicimos Y así fuimos Haciendo Y a la vez Le pedíamos a la gente Y toda la gente Llegaba con platos Llegaba con Ayudarle al hospital El cantón En todo momento En todo momento Nos sirvió a nosotros De todo En esta forma Nosotros trabajábamos Muy bien Con la gente ¿Verdad? Con la gente Hasta que Ya teníamos Dos pabellones Dos pabellones Y ya teníamos Organizados La gente contenta Porque Atendíamos muy bien Desde luego Tomando en cuenta Demográfico Que éramos Menos gente ¿Verdad? No como ahora ¿Verdad? Ahora Hay razón De que tengan El sed que tienen ¿Verdad? Entonces La población No era tanto ¿Verdad? Y no había Tanta enfermedad Como ahora Sí Esa es la realidad Bueno Y entonces Trabajábamos muy bien Y eso ya llegó El director Rodríguez El director Rodríguez Ya antes Que venía de México Y ya Como él Tiene un hermano Y En Palmares Y Ya se vino Y ya era doctor También De México También ¿Cuál Rodríguez era? ¿Rodríguez Zulanti? ¿Rodríguez Zulanti? Sí Sí Y entonces Ya se quedó Como doctor Deja Otra aquí Yo siempre Estaba disconforme Yo siempre Fui Disconforme Porque yo Siempre Muy Criticó En eso ¿Verdad? Porque Porque Los doctores Los hacen La universidad Hace los doctores ¿Verdad? Pero no Les da el título De doctor Para eso Los manda Tienen que darles Un año De trabajo ¿Verdad? Para que saquen Para que saquen El 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 título Profesional Y entonces Siempre Critique Que eso Nos mandaban Esa gente De San José Y entonces Entonces Lo tenía que un año Al año Se lo llevaban Ya están Ya eran doctores Se lo llevaban Y nos volvían A mandar Otros Los principiantes ¿Verdad? Y siempre Bueno Yo siempre Fui Crítico En eso Bueno Pero eso Esa es otra cosa Y así En esa forma Fue como Estuvimos En El 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 Hospital Trabajamos Trabajamos Bien No tuvimos No tuvimos Mayores problemas El único Problemilla Que tuvimos Al final Fue cuando Ya El doctor El doctor Romanolis Que era Ministro Seguridad Ministro De Salud De Salud Se le ocurrió Pasar Pasar El sistema Único De De la Cal Seguro Los hospitales ¿Verdad? Y en eso De acuerdo Con la ley Que estaba En principio La comisión Formando Al presentar Eso Hubieron Muchas Muchas cosas Que No nos convenía Entonces Nosotros Al avisarnos Nosotros No estuvimos De acuerdo No estuvimos No estuvimos De acuerdo Y no apoyamos La vida Del doctor Y entonces Al no apoyar La vida Del doctor De la comisión No podía avanzar Pero ya resultó Que El hospital De San Udé Tampoco Estaba De acuerdo El de Cartago Tampoco Estaba De acuerdo Entonces A la ley Que estaban Criando Lo estaba Afectando Lo estaba Afectando Un día Tantos Llegó Un telegrama Diciendo Que para Tratar Para Invisten Que Nosotros La Junta Había manifestado El desacuerdo Para Por Algunas Razones Que Invitaban Invitaban A A La Junta De Protección A La Reunión Para Que Para 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 Conocer El caso Y ver Que Solución Se le daba ¿Verdad? Y entonces Nos invitaron Para un día A tal hora Y En la Reunión En la Reunión Que Teníamos Nosotros Es Es Ya Nosotros El Que Conocimos El Telegrama Acordamos Ir a San José Nos Fuimos La Junta La Junta Pero Llegamos A San José Llegamos A San José Y A la Reunión Llegamos A la Llegamos A la Hora Exacta Que Nos Convocaron Y Y Y Y Y Entonces Ya Nos pasaron Al Salón Donde Estaba La Junta ¿Verdad? Ya se sienta La Junta Y todo Y nosotros Por allá Sentados También Toda La Junta Y Y nos Dice El Presidente De la Comisión Señores En vista En vista De que Ustedes han Manifestado Que están de acuerdo Hemos Acordamos Hacerles Esta Invitación Para que expliquen Los motivos El por qué No están de acuerdo Para ver Para ver Qué solución Se le da Para ver Si es posible Darle una solución Entonces Dice Para eso Le vamos a dar Al presidente De la De la Junta Al presidente De la Junta Cinco minutos Para que Expliquen Las razones Por cual No No Están de acuerdo Con lo que Está planteando La comisión De Esta Comisión Así Y Estamos Todos Todo el grupo Toda la comisión Totalmente Y entonces Me dan cinco minutos Para que Explicara eso Entonces Me paré Yo Yo El presidente De verdad Me paré Señor presidente Hemos sido convocados Para que demos Una explicación Sobre las razones Que tenemos Para no estar De acuerdo Para no estar De acuerdo Resulta Que yo quisiera Decirles Que ustedes Que ustedes Que ustedes Están invitando Al presidente Hemos recorrido Para asistir A esta reunión 134 kilómetros Hemos recorrido 134 kilómetros Para asistir A esta reunión De acuerdo Con el llamado Que nos han hecho Dice De todos los miembros De todos los miembros Todos los miembros Que formamos La Junta de Protección Social De Perse León Tenemos criterio Tenemos criterio Y de todos Veníamos preparados Para expresar Nuestro criterio Las razones Por qué nos oponemos Y ustedes Me ponen Cinco minutos Ya esos cinco minutos Con esta explicación Se fueron Muchas gracias Señores Muchas gracias Señores Nos vamos Compañeros Vámonos Así Esas palabras Y entonces De ese momento En ese momento Ustedes saben Que la reacción De la Comisión Unos se pararon O regaron la cara Y otros Se pusieron Medios bravos Pero Nos paramos Y entonces Dice El presidente De la Comisión Esa Dice No, no, no Un momentito Ya no tenían Minutos de tiempo Ya no tenían Minutos de tiempo Para reunir Nosotros ahí Vamos a deliberar Para tomar Para No, no, no Se vayan No se vayan Y entonces Se fueron Y se reunieron allá Y así Ya salieron ¿Verdad? Y bueno En vista En vista De la participación De él Que ha tenido Este momento Hasta el momento El señor presidente Hemos llegado A la conclusión De que tienen razón Que no habían De tener razones Y entonces Por lo tanto Le vamos a dar Cinco minutos A cada uno Para que Espese su criterio A cada uno Y al señor presidente También Para que explique Sus razones Porque está Para el señor presidente Para que explique Por qué Sus razones Bueno Muy bien Y entonces 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 Nos volvimos A sentar A sentar A esperar A participar Unipar Y dijo Señor presidente Tiene la palabra Usted Me dice Bueno Señor Lo primero Que quiero decirles Es que Nosotros Hemos venido Haciendo aquí Conejillos En el hospital De San Isidro Conejillos Conejillos De la India Ustedes Ustedes Aquí hacen Aquí a través De las universidades Forman El doctor Pero Para la graduación Y para Merecer Tienen que mandarlo A los hospitales Entonces Nosotros Tenemos que Recibirlos allá Y entonces Nuestros enfermos Se convierten Conejillos De estudio Nada más Conejillos De estudio Mientras tanto Se hacen ellos Doctores Pero una vez Que se hacen Doctores Se los vuelven A traer Y entonces Nos mandan Otra remesa Es el primer lugar Nosotros No estamos Conformes con eso Estamos conformes Con eso Bueno Y ahora Y en cuanto Se relaciona Al traspaso Les decimos Que ese El hospital De San Isidro De general Es un patrimonio Cantonal Porque eso No fue comprado No fue comprado No fue comprado Sino un regalo Que hicieron Primeramente Del hospital Y de ahí Entonces Ese regalo Se lo regalaron Al cantón Y los pabellones Y los pabellones Que hicieron Ha sido una lucha De la junta Que hemos Hemos Todo ese Esfuerzo Que se ha hecho A través De todo el cantón Y usted Y usted Y el personal Y el personal Que tenemos ahí Ese personal Lo estamos pagando Nosotros Con ayudas De la junta De protección social De la lotería Y todo eso Igual Nosotros Con el esfuerzo Que hacemos Nosotros Y con el El cantón Y con las ayudas Del cantón Se paga el personal Y todo eso Con eso Le hemos estado Dando vida Al hospital Y ustedes Y entonces En el traspaso Que tenemos Que En primer lugar Tenemos que Cortarle el rabo A todos los A todos los Trabajadores Porque eso No lo necesitan Ustedes traen Personal Diferente Ustedes dicen Que traen Personal Diferente Hay que cortar El rabo No le dicen Quien le va a Perjudar la prestación No le dicen Eso tiene que pagar El hospital Y con que Vamos a pagar Nosotros Con que vamos A pagar Nosotros En segundo lugar Que tenemos Que pasarle Todas las propiedades A la caja Del seguro A cuente Que A cuente Que le vamos A pasar Una cosa Que viene Si a nosotros En otra reunión Habíamos acordado Que Que si se pasaba Eso Habíamos nombrado Al hospital Casa de ancianos Desde el fin Que está Se dejaría Ancianos Y entonces Esto lo tenemos Ya Dedicado Si es que Tenemos que Pasarnos Y ustedes Nos vienen A decir Que tenemos Que pasarle Todo eso A ustedes Yo no estoy De acuerdo En esas condiciones Y para eso Ya pasen Los cinco minutos Que me corresponden Y le vamos a dar La palabra A Julián Y Todo Cada uno Expresó Sus criterios ¿Verdad? Fue una lucha Que se dio Fue una lucha Que se dio Y claro Si Yo la verdad Don Pepe Era presidente Don Pepe Figuérez Si Correcto Era presidente Y Romano Olis Era como Como hermano De él Porque son Que eran También ¿Verdad? Claro Y un día Pasó Y un día A las tres De la tarde Estaba yo En la Junta En la En la Municipalidad Porque yo era Yo estaba Tenía Mi oficina Instalada Cuando un Telefonazo Era de la Casa Presidencial Me permite Un segundito Don Luis Hacemos una Pausa comercial Y ya Regresamos Don Pepe En tres ocasiones Me dijo José Luis En el momento Que vos me digas Yo te nombro Diputado Yo quiero Que seas Diputado Pero yo No quise Ser diputado ¿Por qué Razones? En primer lugar Yo nunca Le dije a Don Pepe Que yo había estudiado Solamente hasta El cuarto grado Que yo ¡Suscríbete al canal! También disfrute nuestra señal en vivo a través de www.tvsur.co.cr Disfrute de las 14 del 14. ¡Suscríbete al canal! Siempre allí a la escucha de la Palabra de Dios. ¡Suscríbete al canal! Llegó el Ministro de Salud a hablar con Don Pepe, bravísimo. Llegó bravísimo. Y dice, entonces, dice, la Comisión tuvo que hacerlo. Y ahí en eso estamos a ver, vamos a ver qué pasa. El Ministro de Salud a la risa que me dio es porque me dice, mira, y vos sabes quién es ese que se lo puso, el cual dice, vos querés matar del corredón. Y ahí dice, mira, ese es José Luis Abarca. Ese muchachito, ese muchachito, yo, se frío en mi casa. Y yo lo quiero tanto, casi como un hijo. Dice, y yo en lugar de castigarlo, más bien lo felicito. En lugar de castigarlo, más bien lo felicito. Y entonces, el pobre doctor se quedó de ahí en adelante, cambió la cosa. Y ahí que, mejor, se despidió, se fue. Se fue. No, 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 no pudimos conversar de lo que veníamos a tratar. Sí, bueno, ya ahí. Sí, pues, sí. Don Luis, su paso como Ejecutivo Municipal, ¿cómo lo valora como Ejecutivo Municipal de Pérez Celedón? Bueno, mire, yo no puedo decir que bien, pero es que tampoco puedo decir que mal. Pero es que hay razones. Porque en aquel entonces, el presupuesto que teníamos, el presupuesto que teníamos, era un presupuesto muy estrecho, muy pequeño. Era un presupuesto muy pequeño, muy pequeño, bastante, bastante poco. Y el cantón de Pérez Celedón tiene 1905 kilómetros cuadrados. Y en todo el cantón hay mucha necesidad. Hay puentes, hay muchos puentes que hacer, hay muchos caminos que hacer, y hay muchas cosas que hacer. Y en una municipalidad, con un presupuesto de esa naturaleza, jamás puede ser maravillas. Así es que, se hizo bastante. Yo, en el tiempo que estuve a cargo de la municipalidad, les dejé 194 puentes. Puentecitos que de una vía, desde luego. Y a un puente de 20 metros o de más, ya la municipalidad no estaba en capacidad de hacerlo, ¿verdad? Y esos puentes que se hicieron, era porque también, no era solamente la municipalidad, también porque la comunidad que tenía que ser uso de ese puente, colaboraba mucho. Colaboraba mucho. Colaboraba mucho. Gracias a eso hicimos ese montón de puentes. Ese tiempo, en el tiempo que estuve yo, no solamente ejecutivo, entre camineros. Y eso, le anduve todo el cantón con los tractores por todo el cantón. Eso le ayudó mucho. ¿Ah? Eso le ayudó mucho a usted. Sí, por eso. Claro. Haciendo esos caminos. Correcto. Rompiendo, ampliando, mejorando gradientes y haciendo desvíos para mejorar gradientes y a todo eso. Eso se hizo. Pero eso lo hizo siempre con la colaboración del ministerio, la municipalidad, ministerio y comunidades. ¿Cuál era su labor coordinada bien con el consejo? Sí. ¿Usted como ejecutivo coordinaba bien con el consejo? Así es. ¿Habían buenas relaciones? El ejecutivo depende, es el hombre que el consejo nombra para que ejecute todos los acuerdos que hacen ellos. Yo tenía la obligación, el deber de atender todos los acuerdos que hiciera el consejo, ¿verdad? Y yo tenía que dar cuenta, ¿sí? Y entonces por eso cualquier cosa, entonces desde yo tomaba nota, nos daba a conocer el consejo. El consejo invitó o invitaba o los llamaba para conocer el caso más y ahí sí. ¿Cómo llega usted a la municipalidad a convertirse en ejecutivo? ¿Tenía otra gente que aspiraba a ese puesto? Ah, claro que sí. ¿Y usted les ganó? Yo la gané, sí. ¿A quién? ¿Ah? ¿A quién? ¿Recuerda? Ah, no, a varios. Sí. No recuerdo que varios querían ese puesto, desde luego. Sí. Sí, pero también hubo gente que vino y me conocía bien y que como caminero ya me conocían bien. Y entonces hubo gente que estuve muy de acuerdo y entonces me nombraron como ejecutivo. Y porque también en los tiempos de Oscar López que trabajaba yo con ellos y con Juan Muñoz que era ejecutivo, las veces que ellos tomaban un permiso me dejaban a mí como interino, mientras tanto. Ya. A ver, por unos pocos días o por lo que fuera. Sí. Pero ella ya tenía algún conocimiento. Sí. Siendo usted una persona tan cercana a don Pepe Figueres, ¿no tuvo la idea de convertirse en diputado por Pérez Cerdón? Sí, señor. En tres ocasiones, cuando en aquel entonces, los diputados se nombraban, no porque los nombraron en el sistema actual, ¿verdad? Que primero hay que convocar a... sino que en ese entonces, los nombraron el Comité Nacional. El Comité Nacional. El presidente tenía, el presidente del partido, y eso se supone que todos los temas los tienen también. El presidente del partido tiene derecho, tenía derecho a nombrar cinco nombres que lo representarían a él como cinco nombres, ¿verdad? Ajá. Y después de los cinco nombres, ya se comenzaba la votación y el presidente ponía la lista que él ponía de él, ¿verdad? Porque él quería que fueran, y ya se comenzaba a discutir para completarlos. Don Pepe, en tres ocasiones me dijo, José Luis, en el momento que vos me digas, yo te nombro diputado, yo quiero que seas diputado. Pero yo no quise ser diputado, ¿por qué razones? Entonces, en primer lugar, yo nunca le dije a Don Pepe que yo había estudiado solamente hasta el cuarto grado. Yo nunca le dije a Don Pepe que le conté a Don Pepe que estudiaba hasta el cuarto grado. En segundo lugar, en segundo lugar, que yo quería mucho mi cantón, y que ningún diputado a nivel nacional podía hacer más de lo que estaban haciendo los diputados de aquel entonces, y que estaban haciendo bastante. Se estaban discutiendo que se crean tan buenas leyes, ¿verdad? Entonces yo, a mí me conformaba con participar en eso, con participar con mi partido en eso, ¿verdad? Y nos han diputado. Cuando nombramos a Juancito Muñoz, ¿qué nombre acuerdas? Acordaron que fuera yo a recomendarlo con Don Pepe, a Juancito Muñoz. Juancito Muñoz. Y me llevé yo a Antonio Barrantes, que era jefe del resguardo. Sí, claro, Pelón. Pelón Barrantes. Exactamente, Muñoz. Iba a Monodores para allá. Y usted sabe que ese hombre, esa familia, donde se hablaba de eso, que ellos querían ocupar el puesto de sediento de huelos. Sí, sí, sí. Era jefe de toda la familia, tanto los hijos como él también. Sí, sí, sí. Sediento de huelos de esos puestos, ¿verdad? Sí. Y entonces, llegamos, llega a la casa de Don Pepe, y estaba el guarda en el portón, ¿verdad? Ajá. Ya vamos a abrir el portón, pasá, pasá, pasá adelante. Y una vez, pasá adelante. Ahí estaba Don Pepe. Y a mí me conocían, de 100 metros. Claro, claro. El chiquitillo de Vivir en la lucha, de todo el mundo me conocía. Y eso lo admiró, y ahí comenzó Toño a ver cómo era la cosa. Ya nos metimos adentro, yo me metí, salió la gente, atendía la casa, y me dice, me pasó adelante. Ah, pasá adelante, después. Don Pepe está en la oficina. Y ahí pasamos, sí, donde estaba Don Pepe. Y ya comenzamos ahí a hablar, contame, a ver qué, a qué venís. Entonces, ya le decía a mi don Pepe, ya le expliqué las razones por qué, era la visita que tenía, y decirle, y para hablarle. Y que habíamos pensado que, que recomendara a Juan Muñoz, para que, a ver qué le parecía a él, y a ver si le convenía, y decía así. Y entonces, si estuviera, si Toño estuviera vivo, sería el mejor testigo. Si no, donde lo tenga Dios, no lo voy a maltratar, porque no estoy diciendo mentiras. Entonces, fue cuando, dijeron Pepe, bueno, José Luis, ya estoy aburrido, prácticamente ya casi estoy aburrido de estar, solo ando oyendo recomendaciones tuyas. ¿Cuándo te vas a, cuándo te vas a resolver ser diputado para nombrarte? Le dejo. Dijon Pepe, así, ¿cuándo te vas a resolver ser diputado para nombrarte? Así, esas palabras, que Dios me está oyendo y no lo voy a ofender, pues. Y entonces, le dijeron Pepe, yo como estoy, estoy muy bien. Como estoy, estoy muy bien. Yo creo que le estoy sirviendo al cantón con solo ese derecho de tratar de darle lo mejor que nos conviene. Porque Dios, para ir allá y traerme las carruchas de alambre, en el ministerio me las dan, cuando voy allá también que me conocen, me las dan. Y yo estoy muy contento, no ambiciono eso, no ambiciono eso, no ambiciono eso. Y entonces, mejor se le da oportunidad a otro. Se le da otra oportunidad, mejor. Bueno, muy bien. Y eso pasó, eso fue toda la conversación. Y ahora todo el mundo pensaba así como vos. Ahora todo el mundo pensaba así como vos. Entonces, cuando veníamos por la sierra, tú y yo, y decía, José Luis, yo que, yo que, si vos llegas y me contases eso a San Ciro, yo no hubiera venido, yo no te lo voy a creer, no puedo creértelo. Pero yo estaba ahí y oí las palabras con las que te, que casi te regaña Don Pepe porque no quería ser diputado. A mí me dice Don Pepe, yo le digo inmediatamente que sí. No lo pienso. Claro. Bueno. Sí, sí, sí. Eso fue precisamente el primer capítulo. Bueno, una vez, sí, ya como al final, ya se nombraba en el sistema para la campaña donde estaba Gonzalo Facio, Gonzalo Facio, en Angarrón, y Don Isabel Berto Monge. Sí. Don Isabel Berto Monge, sabía que había un problema y que ya como que tratando de dividirse ya comenzó a andar mal, ya comenzó a andar mal. Sí. Esas críticas y de todo, que no le convenía al país, sí, sí. al partido ni al país. Bueno. Entonces, yo era representante, a mí me nombró Gonzalo Facio, como representante de Pérez de León para la organización de la campaña, ¿verdad? Para la precandidatura. Ajá. Al doctor Muñoz lo nombró en Angarrón. Ajá. Al doctor en Angarrón. Ajá. Para que se organizara la campaña y todo eso que estuvo ahí. Bueno, pero también por ahí andaba jugando, andaba jugando por la parte, que era ejecutivo, era ejecutivo Juan Céspedes. Ajá. Él jugaba por la parte, porque ya él formaba, ya él formaba parte del Comité Nacional. Ajá. Del Comité Nacional. Y él quería, pero, entonces, en ese entonces, en ese entonces, éramos los candidatos que estábamos organizando. Organizando. Y entonces, un día, un día, que vino don Pepe, ya tratando de organizar, organizar, los candidatos para, para, los futuros candidatos a diputados, ¿verdad? se presentó, se presentó, el deputado Muñoz, como candidato a diputado, por parte de, de Nangarrón. Ajá. 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 Don Pepe me dijo, don Pepe me dijo, y se quedan solamente, solamente, Luis Alberto y don Hernán Garrón. Exactamente. Ajá. Pero entonces, pero entonces, como yo ya estaba, en la, en la, en la lista de, Sí, sí. yo podía ir ahí, Sí, sí, como candidato. Sí. Don Pepe vino, a una reunión, al colegio de, San Rafael de Platanares, y en esa, en esa reunión, nos acompañó, iba, Carmencita Chávez, y la esposa de Paulino, ajá. Bueno, eh, 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 iba Carmencita Chávez, fui yo, ¿verdad? Y don Pepe allá, eh, y don Pepe, nos fuimos con don Pepe, el carro para, a esa reunión, del colegio. Pero don Pepe aprovechó, en todo el camino, para que habláramos, cómo íbamos a presentar, la candidatura mía. ¿Verdad? Don Pepe me estaba, era, era el, era el que me iba a presentar, como candidato. Porque ya en entonces, en ese entonces, nombraba, tenía, don Pepe el recomendado, Claro. a la junta, a la directiva, de, de, de liberación nacional, y entonces, él, él me iba a presentar. Él me presentaba, eh, eh, como candidato, de, que, que, que yo, que yo, ya como candidato de él, ya para. Sí, sí, sí. Sí. En eso, en eso, ya, eh, eh, lo planeamos muy bien, ese viaje de San Rafael. que Necita Chávez tiene que recordarlos, es la única que está viva, y que si Dios, tiene que recordarlo, si, si, si estuviera oyendo este programa, tiene que recordarlo perfectamente, que así fue. Y entonces, eh, seguimos adelante, ya, de que, de que yo iba a ser el representante de esa forma. Pero, siempre hay un pero, siempre hay un pero. ¿Qué surgió? Sí, eh, resulta, que, una reunión, que tuvo, Luis Alberto Monge, Luis Alberto Monge, con, con, eh, con, con, Hernán, con el Nangarrón, con el Nangarrón, le, le, francamente, le, le pidió que, que por qué no le regalaran esa cuestión, y que le, que le, que él, a él le podía dar cualquier representación, y que, y, entonces, entonces, el Nangarrón, dice, bueno, está bien, ya, ya Gonzalo Facio ya había renunciado, está afuera, sí, sí, ese no tenía problema, ya estaba, le había renunciado, y, entonces, para quitar ese problema, y, dentro del partido, le hizo, el, el Nangarrón, y Luis Alberto Monge, llegaron, que él iba a renunciar, con un convenio, con una condición, que le nombrara, para diputado, el diputado, que él le nombrara, que él le dijera, de Alajuela. que le nombrara, que fuera de, de tendencia, de, 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 de Nangarrón, ¿verdad? Y que le nombrara, y que le nombrara, para Pérez de León, el candidato que él, le pidió, esos dos candidatos. Y era Benjamín Muñoz. Y entonces, Luis Alberto Monge, que era muy amigo mío, que era muy amigo mío, Luis Alberto Monge, no se da cuenta, no se da cuenta. Y entonces, hicieron de acuerdo, que está, él estuvo de acuerdo, y así firmé, con la, la, la renuncia, de Nangarrón. Y entonces, cuando renunció, de Nangarrón, y quedaron, y entonces, ella, queda como candidato, de, 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 de Nidero, por parte de Nangarrón, el, por el convenio que había, con Luis Alberto Monge, el doctor Muñoz, y el, y la persona que nombraron, de Alajuela. Pero eso, yo no lo sabía, ni nadie lo sabía. Era un convenio de ellos. De ellos. Perdón. Era un convenio de ellos. Pero a mí me pasaron el santo. A mí me pasaron el santo. Y entonces, yo llamé inmediatamente a don Pepe, cuando ellos, cuando me dijeron eso, ¿verdad? Cuando a mí me dijeron eso, entonces, yo llamé a don Pepe, a la casa. A la casa. Y le dijeron, Pepe, pasa esto, ya esto, ya esto, ya esto, ya esto. Ya le conté. Y a mí me dijeron, a mí me dijeron, no estoy seguro, no estoy seguro. Me dijeron que es, que en Nangarrón se comprometió con Luis Alberto Monge, a renunciar de él, siempre y cuando, le, le, le dejara, le pusiera, como diputado, el, el León, y el de Alajuela. Así es que, hay que averiguar eso, porque, para qué vamos a, voy a poner mi nombre a jugar, para qué voy a poner mi nombre a jugar, si, si hay un compromiso con Luis Alberto Monge. Entonces, si hay un compromiso con Luis Alberto Monge, yo no voy a poner esas cosas. entonces, 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 me dice, ah, caramba, si saco esta fea, déjame, dame, chacito. Mañana, voy a, voy a llamar a Luis Alberto Monge, que venga a almorzar conmigo, voy a llamarlo, de una vez, que venga a almorzar conmigo aquí, para, para aquí ya, en el almuerzo, le saco, le saco la verdad, le saco la verdad, y lo, lo llamo a la lucha, y, al, en el almuerzo, ya, ya un periodo, y comenzó a hablar de la fecha, y le preguntó, que qué compromiso había adquirido él, ¿no es verdad? para conocerlo, y, 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 Luis Alberto le contó el compromiso que adquirió con Hernán Garzón, y con, el de los dos diputados, para allá, y, 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 dice, es que tirada, bueno, está bien, dice, le, le dice, le salve el tema, ¿por qué don Pepe? Porque yo tenía como candidato para mí, a, José Luis Abarca, y él fue el que me avisó de este convenio, se dio cuenta del convenio de ustedes, no sé cómo se dio cuenta, no sé cómo se dio cuenta, pero se dio cuenta, entonces, él, 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 fue el que me llamó por teléfono, para contarme, de esa situación que conocía, y entonces, por eso convenimos, este almuerzo, pues, va a salir de dudas, pero está bien, si así lo tenés dispuesto, yo te, yo te, yo te prometo, que no hay, no hay nada, José Luis no se presenta, más bien, José, yo le decía a José Luis, que, que trabaje, como si no hubiera pasado, como, como acostumbra trabajar, como acostumbra trabajar, y que, trabaje por vos, sin, sin problemas, porque, así, hay que respetar, en las, como, el día de la Constitución, y entonces, de ahí en adelante, está bien, ahí, bueno, yo, no, no, no llegué, ya por tercera vez, y no más, y no más, sí, con Luis, bueno, ya el tiempo nos está venciendo nuevamente, este, sigue siendo liberacionista, sigue siendo liberacionista, ay, yo, soy el liberacionista, tengo que ser liberacionista, no solamente, porque, el partido se formó, a base de mi esfuerzo, después, yo expuse mi vida, también, para hacer, para llegar a ser, liberación, para ser, expuse en el, en el 48, expuse mi vida, por el bien de Costa Rica, y de ahí nació, el partido de liberación nacional, y entonces, yo refiendo, lo que fue mío, como, como, la afuela defiende, su, su muchachito, que dio la vida, por, también, contra los filibusteros, ¿verdad? Correcto. Pero, también, hay otra razón, yo, por el nombre, de, de, don Pepe Figueres, doy la vida, doy la muerte, y de todo, todo lo que tenga que dar, ¿por qué? Por lo que le conté. Sí, sí señor. Por un compromiso criado con él, desde que yo tenía nueve años, ¿verdad? Que me concriía, muy cerca de él, en la lucha, y, que él, con la pensión de mi mamá, y con el, todo eso, todo eso, me compromete, a yo, el apellido de Figueres, no lo dejo por nada de la vida. Don Luis, ¿le teme a la muerte? ¿Ah? ¿le teme a la muerte usted? ¿A la muerte? No, la muerte, es, la muerte es mi vida, la vida es Cristo, y la muerte es ganancia. ¿Es religioso usted? ¿Mi vida? Yo soy, pertenezco, yo soy, yo soy religioso, creo que soy religioso, desde que tenía chiquitillo, porque mi mamá, yo conocí a mi mamá, desde que, desde que yo nací, y desde que, tuve razón, conocí a mi mamá, nunca la vi, nunca la vi, nunca la vi, con, con, con un vestido que no fuera, de la Virgen del Carmen, ¿verdad? Ella fue muy devota, de la Virgen del Carmen, y en esa, en esa misma forma, me creyendo también, creyendo mucho, 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 en Dios, ¿verdad? Pero, como somos tan pecadores, ojalá que Dios, me la dé, me la dé, me la dé, ¿verdad? Don Luis, ¿cómo quiere que se le recuerde? Mi sueño es, cuando yo, mi sueño, Sí, señor. Mi deseo, es que cuando yo muera, me hagan en ceniza. Ceniza. Me quemen, me hagan en ceniza, y me monten en un avión, y lleguen las cenizas, por todo el cantón, pero yo, ese es mi sueño, que lleguen las cenizas en un avión, por todo, todo, todo el cantón, porque, yo quiero, con todas las fuerzas de mi corazón, a todo, a mi cantón, ¿verdad? Y en todos, 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 me conocen, ¿saben quién fue José Luis Abarca, todo ese mundo, ¿saben quién me fue, aunque fuera de paseo, por hacer algo, lo que digo, saben quién fue, y yo quiero todo mi cantón, sin, sin ninguna, de naturaleza, y entonces, yo quiero, ver, que queden las cenizas en un avión, en todo, en todo, en todo el conglomerado del cantón. Don Luis, muy amable señor, le agradezco muchísimo. Ha sido un placer. Ha sido muy bonita la conversación suya, dos entregas, dos programas, y créame que le agradezco mucho. Ha sido muy amable señor. Muchas gracias. De esta manera, hemos conversado aquí, en Tras de las Huellas de la Historia, en esta segunda parte, con Don Luis Abarca, quien fue ejecutivo del cantón de Pérez Celedón, en el periodo 80-86. Gracias por su amable atención, que Dios bendiga a sus hogares. Muy buenas tardes. Tras las Huellas de la Historia, personajes, vivencias, anécdotas. Tres de la Historia, y un saludo, y un saludo, y un saludo. Gracias por ver el video.